Música Me voy a acercar yo acá porque si no tenemos que estar medio pegadito acá Te va a pegar mucho el suelo, te va a matar No te voy a quedar de aquel lado Me pongo del contrario al que te ponga vos No te voy a quedar de aquí 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 Y queda con la pilota Thiago Salida del Deportivo Merlo Victoria por ahora Sub a 0 El arranque de este último encuentro De la sexta edición Vienen los bochazos De arco a arco El plentazo de luna La captura Cancelieri La tiene Tomás Cancelieri El derechazo de Cancelieri Allí la va a buscar Tomi Salazán en el círculo central, tratando de recuperar para Merlo, pelea por el esférico la tocaba el chilo Brito, rebote y el chino Martins la tira arriba para encontrar a Nahuel Cali, pone el cuerpo Cali gana bien Nahuel, pelea Cali se la lleva Cali, gira Cali, bien por Cali cae Cali, no hay falta mete con todo Uriel Molina hay una infracción en la busca de Joaquín Medina recupera Merlo intenta para allí saldar, intenta saldar ahora si falta, eh, tiro libre para Merlo, la falta sobre Salazar primera infracción, allí habrá tiro libre para Merlo que irá ahora, ahora arriba quedó tendido, el número 8 de Merlo buen tiro libre, tiene el charro ahora un tiro libre que seguramente caerá en forma de centro no me imagina, en el área que defiende Cancelieri allí está Vitancur frente a la pelota levanta le va a pegar el Agus vendrá el envío del Agus el turdazo buscando Merlo levanta Agustín Vitancur el cabezazo tira de Soz, ganando en el anticipo estuvo cerca Joaquín salido de meta le corresponde Villa San Carlos ha llegado Merlo ha llegado con Soz el cabezazo se fue, desviado salido ahora de Mini queda corto, anticipaba Vitancur la medias lateral quedará ahora Bautista Russo así viene el saque de Russo vendrá el lateral largo de Bautista Russo arriba ganando Soz quiere Vitancur evita que salga lo logra la queda despejando Mini intenta Cali la juega para Vitancur la filtra Bautista Russo el cierre le queda Cali igualmente intenta Ganduglia viene ya cerrando Wolf quiere Wolf cae Wolf es para Merlo el lateral se viene el Charro atacando lateral por izquierda que ahora el chulo Brito ahí va Rodrigo Brito en el saque buscando Merlo viene la pelota a dividir allí buscando la Nico Ganduglia la quiere bajar Nico gira Nico mete con todo así te le llega pelean sacan el centro cayó detrás del arco que defiende así Canceleri será salida de meta para San Carlos avisa muerde insiste Merlo en la presión así alta tratando de recuperar el equipo de Nico tendrá que salir del fondo ahora San Carlos partido 0 a 0 por ahora si vendrá el gochazo largo llevamos 8 minutos de este primer tiempo la quería sacar el Chino Martins refiaba después corregía intenta Jack None la tiene Nico Ganduglia pelea Nico la jura para Jack None mire Thiago muerde se la lleva Ganduglia sigue Ganduglia bien por el pie a pie sigue Nico en cara Nico la juega para Cali el rebote quiere Molina mete Molina sale el arquero Canceleri abajo se queda lo cubría bien allí Puglisi para que la tome su arquero salida del conjunto de Villa San Carlos allí vendrá el derechazo de Canceleri pelota que pica y devuelve para allí Molina a la mitad de cancha Puglisi intenta pero no podía Salazar la despeja allí jugando Titi Rivas salida del fondo la tiene Titi de Telechea pelotazo de Telechea largo un día de Telechea se pierde Bruno Gustavo donde viene el camino lateral en ataque quedará Santiago Wolf allí vendrá el lateral de Santiago Wolf para el equipo visitante allí en el saque Santiago Wolf arrebotaban peleaba metía Martins y luego se escapa lateral nuevamente para San Carlos que hará otra vez Wolf lateral centro de Wolf pregunto a ver allí viene Wolf para el saque se desmarcaba ahí delantero que herida por la pelota basal se pierde por línea de fondo se da salida de meta le favorece el deportivo Merlo tendrá que hacer Tiago Luna sacará Luna primer turno recordar ganó 3 a 2 la cuarta cayó la quinta 3 a 1 errores parcial 0 a 0 entre el deportivo Merlo y San Carlos allí lateral cara Wolf ya en el saque Wolf viene buscando quería pero no podía Rodríguez saque al fondo la quiere buscar Signano recupera la pelota Marlo ahora se la fue a Signano es lateral para Marlo lateral que hará el chulo grito ahí va Rodrigo en este saque está viviendo por Marlo Inferior este B en esta jornada la fecha número 21 del terreno juveniles B cuarta quinta y sexta aquí en el remanso séptima octava y novena en la visita ya Berizzo una victoria y un empate porque este bueno obviamente también está empatando por ahora seguimos recibiendo información para él con Tendolet de la novena saca Cancelieri el otro que lo pasó así el chino Martins corrige bien Joaquín la saca por un costado ahí la tiran el ataque que hará Russo allí va Bautista Russo en el saque tendrá el lateral de Bautista el giro quería llevarse la Rodríguez Traba mete con todo sale arriba busca Cali cae Cali hay falta infracción entretiempo es tiro libre estará en el entretiempo entonces la novena palabra cero a cero cero a cero muy bien nos dan la información de lo que pasa allí en Berizzo hay tiro libre que hará Santiago Martins al Deportivo Merlo le va a pegar el chino levanta el centro derecho al chino largo envío el despeje de Telechea intenta recuperar Merlo allí va Perito al rebote la regolean para cualquier lado la quiere bajar allí Marcilese buscaba pero el balón no pasó la trae el casé Sos allí y hará Joaquín la trae un pase tiene Vitancur tira Vitancur quiere para afuera el Agus se la puntean al área en el lateral lateral centro será de Joaquín Sos ahora tratando de ponerla en el área se defiende Cancelieri en el centro al área la termina llevando con la rodilla prácticamente Jack None será salida de meta le favorece al equipo visitante partido por ahora cero a cero tendrá que salir Cancelieri jugando cortito así con Danilo Mini ganazos le cae a Martins Pochazo buscando a Ganduglia por el costado izquierdo llegará Nicó intenta aguantarla no llega el número 11 el balón se va el lateral por la derecha le corresponde a Dilla San Carlos anterior que va a tomar Santiago Wolf tendrá que salir por el costado derecho ahora casi sin demasiadas estaciones en las áreas aquí ataca se la quería llevar sin nano pero ya el balón estaba afuera que es para verlo entonces en la pelota ya ya llegamos 15 minutos en la parte inicial así el lateral que ya se viene haciendo por Virito la pelota que baja Baja Sos recupera ahora San Carlos lo hechazo por izquierda y a correr por Marcilesse gana Sos y termina corrigiendo bien saliendo arriba y la jugó para Laguz y se viene Vitancur y va Agustín se viene cerrando si Vitancur la cruzó larga para la entrada de Ganduglia llega Ganduglia no llegó por poquito no llegó Ganduglia era bueno el intento salida de meta para San Carlos se intentó verlo en esta acción de Laguz Vitancur se fue cerrando levantó la cabeza lo quiso buscar a Ganduglia pero es un poquito largo el envío para la llegada de Nico salida de meta entonces gana Cancilleri saque al arquero de San Carlos en el envío anticipaba Salazar la busca Nico Ganduglia cierra Telechea pero el árbitro retrotrae la acción y marca la acción anda al área sobre Merlo sobre el jugador de Berlo el tiro libre gana de nuevo el Charro va como algo creo Vitancur está Salazar pero Vitancur me parece que va a ser el que va a ejecutar Salazar y Vitancur frente a la pelota a ver Merlo en esta buscando por arriba el Charro tiene gente que va bien de arriba Merlo eh viene el centro pero queda corto ese centro balón que se escapa lateral para Merlo lateral que hará el Chilo Brito o lo hace Vitancur si se va acercando el Chulo le cede el balón Vitancur y toma su posición para este lateral en ataque para Merlo el regal que hace Rodri Brito viene buscando allí en el ataque perdían la busca Rodríguez el giro de Rodríguez la jugó de primero bien Medina se va Juaco va otra vez para Medina va Medina el cierre bien de Joaquín justito a tiempo eh porque si no Marcelese cerra la mía por izquierda eh cerró justito el lateral derecho de Merlo el lateral para el conjunto de San Carlos habían armado bien entre Medina y Signano llegó justito al cierre Paquinsos ya se viene haciendo lateral viene en centro al área pero te explicas no la saca pero si Martins intenta salir de contra Merlo con Cali dale al Agus dale al Agus la tiró para el Agus larga llegará el Agus lo cubren al Agus la termina despejando Mimi no se quiso complicar era Russo el que la despejó dale 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 tiran un corner Merlo ahora eh tiro de Gina para el Charro por arriba cierra el marcador irá Agustín Vitancur hacerse cargo de esta ejecutiva ojo como quedamos no puede salir el contragolpe eh tendrá el envío de Agustín Vitancur Merlo queriendo le pega Vitancur cerradito lo pasó a todos intenta hacer Ganduglia la metió pero la tomó sin problemas Cancelieri saca Cancelieri si recuperando el chulo Brito que había quedado como último la habitación para cuando el señor él le pega 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 bay le pega Agustín Vitancur, le dije, le pega, le pega, se amagó una vez, amagó segunda vez, sacó un churdazo bárbaro, el arquero le venció las manos, abre el marcador Merlo, Merlo 1 por Vitancur, Villa San Carlos 0, Agustín, el autor del gol. Y allí ahora busca Bazán y quiere recuperar Merlo, la busca Ganduglia, quiere Yagnone pero ya estaba fuera, amagó una vez, amagó otra vez y después ya bien perfilado sacó el churdazo, el arquero que le alcanzó a tocar pero se le metió y Merlo encuentra la ventaja cuando empezaba a complicar el partido. La busca por la derecha, quería pero no podía trastabillar a Puglisi, recuperó la venta Merlo, pelota hace largo para buscar a Cali, va Cali, quiere Cali, se lo lleva Cali para el segundo, Cali para el segundo, estupenda la atajada del arquero, estupenda, Cancelieri con las piernas le negó el segundo a Nahuel Cali, estuvo cerca Merlo del segundo, increíble la chance que tuvo, ahora Marciles se la cruzaba, recuperó Merlo, recuperó Merlo la pelota, lo tiene Ganduglia, lo viene Nico, vamos por afuera Nico, es para Merlo, claro está, es lateral por izquierda, para Rodrigo Brito para el charro. Pero qué buena tapada el arquero, después que había quedado bien posesionado Cali, sacó el remate y lo tapó justito, justito el arquero atento, negó lo que era el segundo del deportivo. Balón para Merlo, allí, volviendo, tomando agua el Agus, qué lindo gol, hiciste Agus, habrá tiro libre para Merlo, buscando un buchazo largo Tití, bien el buchazo de Rivas, envía al área buscando a Martins, al despeje la busca Sos, arriba, se queda con la pelota, Cancelieri, saca Cancelieri, el atazo para Marcilesi, Grito que la deja pasar, la tiene Luna, la controla el arquero del deportivo Merlo, allí la tiene Tiago Luna, saliendo del fondo, le pasaron 21 minutos casi, ahí está, primera parte, la busca Vitancur, la quiere Agustín, la aguanta Agustín. Pasá, Joaco, pasá, Joaco. En cara Agustín, toca primero. Pasá decidido. Molina, abrió la cancha para Vitancur, pisa Vitancur, bien por el Agus, la tiró larga para la trepada de Sos, Soline Joaquín quiere desbordar, le pegó la otra pierna y le fue. Salido de meta para San Carlos, buena, 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 buena proyección, lástima que no pudo sacar el centro. Salido de meta para San Carlos, tendrá que hacerlo Cancelieri. Allí, Molina, ganando de cabeza Pulisi, intenta para allí jugar la mazana, abrió la cancha, la tiró en adelante, se viene Rodríguez. Sin, no, ni, ahí, intenta, intenta, sin nano, el rebote, ahí está, para San Carlos, que se viene, que empuja, que intenta, buscando la igualdad, ahora el equipo, en ese instante, así vendrá el lateral centro, uno lo imagina, de Santiago Wolf. Porque ya se acostumbró a los lateral de centro. Normalmente la juego corta, buscan el córner, lo consiguen, punta pie de esquina, desde la derecha, que favorece a San Carlos, que va a buscar ahora el área de Merlo. Queda el Agus y Cali para un posible contragolpe. Buscando San Carlos por arriba. Entrá el centro de Signano, pasadita, el segundo palo, la baja de Marcilesi, como podía. Intenta Vitancur ganar la cuerda para llevársela. Pisadita del Agus, quería, Marcilesi se recupera. Intenta Marcilesi, sigue Marcilesi. Recupera, ya no, no, yo no sé que había falta, eh. Bueno, el otro lo marcó, tiro libre para San Carlos, sí, la perdí ahí. Era una clara oportunidad para el segundo de ganarlo. Bien Agus, bien, bien laburado. Tiro libre, Tomás, Puglisi. Le va a pegar Puglisi. Y le va a pegar Tomás. Va a levantar de derecha Tomás. Pegadito aparece para recibirlo a Autista Russo, que ahora se abra. Se desprende por izquierda. Viene el envío finalmente de Puglisi al área, pasadito, demasiado pasado. La toma Luna. En los tiempos el arquero de Merlo. La controla para salir Thiago. Ganando Merlo, 1 a 0. El gol de Agustín Vitancur. Tendrá que salir. Va, va, Juaco, más adelante, dale. Salgan. Sacando Luna. Rechazo de Luna para buscar a Yagnone. Le volvía a Telechea de cabeza. Intenta. Sin Nano no puede. El balón se va, lateral para Merlo. Lateral que va a Rodrigo El Chulobrito. Así le saque El Chulobrito. Intenta Cali. La cruza Cali. A la búsqueda Joaquín Sos. El desvío en el camino. La salida de Rivas. Que la tira Rivas justamente para buscar a Cali. Que la baja como puede, pero la bajó bien para Vitancur. Aguanta el Agustín. La jugó para Cali. El giro de Cali. Trazavilla. Realmente excelente de Vitancur. Cae. No hay falta. No. Quedó tendido en el suelo. Parecía que había un coquecito sobre el Agustín. La salida de Russo ahora. Plotazo de Russo largo. Cierra Martins. Saque la chino. La sacó el chino. La busca Jack None. La tiene Tiago. Y va para afuera Tiago. En cara Tiago. Entre dos. Abre para Nico Ganduglia. Viene Nico. Rebota la pelota. Último en el jugador de San Carlos. Dice el árbitro. Es lateral. Carabrito para el Deportivo Merlo. Allí tendrá el chulo que hacer el saque. Allí lo viene buscando. Jack None la rebotaban. Se viene Merlo buscando. Pánico Ganduglia. Se quiere meter en el área. Le sacan después. Sigue. Ganduglia. No hay nada. Intenta Ganduglia. Va para afuera. El rebote. Le dio. Canceleri. Se queda abajo. Para evitar el córner. El arquero de San Carlos. Saldrá ahora la visita. Vendrá el derechazo. El envío largo. Rodrigo. La captura. Rodrigo Brito de cabeza. La serie para Tommy Salazar. Que peleaba. El balón se va. De bota. Último en el jugador de San Carlos. Dice el niño que marca el ataque. El señor Diego Rodríguez Lazarte. Es lateral para Merlo. Carabrito Chulo Brito. Allí vendrá el saque de costado. Carabrito. Rodrigo. Con Merlo ganando 1 a 0 con el gol. Y Agustín Vitancur. Allí vendrá el saque del chulo. Lo viene haciendo largo el lateral. Le volvía a Telechea. Intenta Signano. Pelea Rodríguez. Lo tiene Medina. La cruzó bien Medina. Abrió la cancha. Para el parcialese. Sí. Para el parcialese. Como el parcialese. Sabe el remayo. Se sigue amagando el toque al medio. La busca Rodríguez. Quería con Medina. Recupera Parasic Yagnone. Y la pelea es Tiago. Escapó entre dos. Bien por Tiago. Y sigue Tiago con Camino. Ahí va Tiago. Le viene quedando algo atrás a la pelota. Igualmente juega para Vitancur. Se viene el agu. Zamaca. Saca el cerdazo. Le pega con Comba. Además eso fue alto. Desviado. Pero fue bueno el intento de Vitancur. Salida de meta para San Carlos. Otra llegada. Otra buena aproximación de Merlo. Telechea. La tiene Telechea. La juega al medio de Taco Rodríguez. Despeja el fondo. No lo buscaba Cali. Chocaban las cabezas ahí. Yo quedé cabezas entre Cali. Y el jugador de San Carlos. Que es el dote. Lechea. Ahí el que está atendido. Piden asistencia rápida para los dos. Partido interrumpido. Con Merlo ganando 1 a 0. Golón y gol hasta ahora de Agustín Vitancur. Después de ese buen zurdazo. Que superó la resistencia del arquero. Cancelieri. Tenemos 27 ya. De este primer tiempo. Llegando a las 3 de la tarde. Aquí en esta jornada de sábado. Tienen asistencia. Otros aprovechan para tomar algo de refresco. De agua. Sí, entonces. Ya Cali lentamente ya está. Arriba. Ya se pone de pie también. El jugador sigue la telechea. Ya se pone de pie. Se va a reanudar el juego. Se va a reiniciar nuevamente. Encuentro. Preparado de lugar en el Charro. 1 a 0. El gil bote a tierra. La va a ceder seguramente. La va a entregar. Tagnone. La va a dejar en un costadito. Y repondrá de manos. El conjunto de San Carlos. Ya están los dos en cancha. Por suerte. Tanto telechea como Cali. Los 2 con 11 nuevamente. Lateral que ya viene haciendo gol. La presión así. Da resultado. Buscado a Zampard. Perdido el balón. Y el lateral le responde a Marlo. Así el saque. Irá Rodrigo Brito. Ahí va Rodri. Lo busca a Cali. Me voy a controlar la Nahuel. Se viene la réplica de San Carlos. Se intenta Medina. Sigue Medina. Lateral Medina. Buscaba a Marcelese. Sierra arriba. La busca Cali. La viene sacando como puede Mini. Intenta Salazar. Pelea Bazán. Recupera Ganduglia. La tiene Nico. Va Ganduglia. Va por afuera. Saca el centro. Busca a Cali. Se acomodó. Cali saca el rebate. La acompaña con la mirada del arquero. La deja salir. Buena de Cali. Buen intento de Merlo. Salir de meta. Le corresponde a San Carlos. Merlo sigue suscitando llegada. Sigue siendo más peligroso que un San Carlos. Pesado cuando pasa por los pies del 10 de Medina. No ha generado demasiado. O del número 11. De Zignano. Que es el otro escurridizo que tiene este equipo de San Carlos. Pelota buscando a Medina justamente. Puglissi. La tira larga del cruzado. Tiene que volver Zignano para hacerse de la pelota. No va a llegar. Es lateral frente al banco de suplente de Nico Miño. Lateral que hace Rodri Brito. Allí vendrá el lateral de Rodri Brito. Aguanta Ganduglia. Sigue Ganduglia encerrado. Pierde ahora. Elea Zignano. Había falta. Dice el árbitro en el principio de la jugada. Es para San Carlos entonces. Acá responde. ¿Qué cobró? ¿Tiene un libre o lateral? ¿Tiene un libre? Sí señor. Tiene un libre para San Carlos. Acción que intentará buscar el área que defiende Luna. Buscando la visita en esta pelota detenida ahora. Vendrá el centro desde la derecha. ¿Gará de forma de centro en el área que defienden Luna? Eso intentará. Vendrá el centro de Puglissi. Viene el centro. El envío cruzado. El rebote. Intenta Rodríguez. La aguanta Rodríguez. Lo buscaba Marcilesi. Corta Sos. Salida de Salazar. Sos. La juega para Vitancur. Enquear a Vitancur. Y se desprende. Yagnone. Y va Cali. Gira Cali. Bien por el giro de Cali. Lo va a buscar a Ganduglia. La vuelta va para Ganduglia. Lo interceptó Justito. Este le llega. La tiene larga ahora. El cierre será de Rivas. No. Rivas. No. Cerró. De Rivas. Ganamartis. El enganche. El remate. Bueno. Se ha salvado Merlo. La saca Molina. La saca Molina. Pasá. Y va Merlo ahora. Tastavilla. Ignore. No puede. Te hago. Y comete infracción después. Se cruzó la pierna. De Bazán. Y gana un tiro libre a San Carlos. Que me lo dio el empate en esta acción. Qué legroso. Cruz. Mal cruce allí. De Tití. Se había pasado. Trae que mantiene el cierre. Y casi le permite a San Carlos. Empatar el partido. Le va a pegar Puglisi. Y da Tomás Puglisi. Va a levantar el número 5. Vendrá el centro de Tomás Puglisi. Buscando San Carlos. Viene el centro de Puglisi. Pasado. El despeje de Martins. El remate a cualquier lado. Directamente. La sacó de la cancha. Prácticamente el jugador de San Carlos. Era el jugador Wolf. Se da salida de meta. Le corresponde al Deportivo Merlo. Que tendrá que hacer Thiago Luna. Allí irá Luna. En el saque cuando llegue una pelota. Porque no hay pelota. Ahí pidieron una pelota del otro lado. Salida de meta para Marlo. Lentamente. Nos vamos aproximando al final de este primer tiempo. Tenemos 32. Mientras tanto la novena. En 12 minutos del segundo tiempo. Siguen igualando sin goles. El equipo de Adrián Gatti. Del Pitugatti. Lateral que ya viene tomando Wolf. Lo volvían. Tienes cabeza por allí. Sarajan. Intenta verlo. Bochazo. Buscando que está en curso. El cierre de Mini. Intenta hacerse gandula de la pelota. La jugó para Brito. Se viene Rodri. Encara el chulo. Perdía ahora. Y se viene Wolf con la pelota. Es Ignano. Encara allí. Peleando. Pierde. Es Ignano. Viene el Bochazo largo. Sin problemas. La va a tener Cancelieri. Ganó una séptima. Entonces me decían. Empató la octava. Por ahora también empata la novena. Los resultados de la jornada. Acá. Ganó la cuarta. Cayó la quinta. Y por ahora está ganando. Triunfando. Esta sexta edición. Ahí el lateral que hará. El chulo Brito. El saque por el costado izquierdo. Venían peinando. Buscando a Cali. Gira Cali. Pero entendía que trabajó con la mano. ¿Qué es eso? Salida para San Carlos. La aldona del fondo. Allí te lo echean. Viene el envío. De Nicolás. El pelotazo. La falta. Ahora sobre Molina. Sobre Rivas. Perdón. Y el tiro libre para Marlo. Va dejando el chino Martins. Le pega Santiago Martins. Cruzando el envío. Encontrándolo a Vitancur. Le pega a Vitancur. El centro buscando a Cali. Cancelieri se queda con la pelota. Saca Cancelieri. Cierra y anticipa a Sos. Surdazo de Sos. Cali volvía. Por eso no participa. La tiene Cancelieri. La salida con Mini. Bochazo de Mini buscando a Marcilesi. Quería pero no podía. Intenta mal la pelota. La tiene Jack None. Gira. Escapa Jack None. Recupera Puglisi. La tiene el cinto. Sigue Puglisi. Marcilesi. Baja aquí Marcilesi. Gira Marcilesi. Viene el pelotazo de Marcilesi. Sale Luna. Con la pelota más que no tirado. Toma de seguridad al fondo del charro. Así, siguiéndolo de cerca Nico Minho. Al ladito de la línea de Cal. Sacará ahora Luna. La recupera Medina. A media. Le cae a Ganduglia. Baga Ganduglia. Barre al piso con todo Wolf. Se le latiera por un costado de lateral para Marlo. Lateral que tendría que ser el chulo Rodrigo Brito. Gana Marlo el gol de Agustín Vitancur. Triunfo parcial. Entonces del Charro la busca Cali. Vanahuel. Pelea, pierde Cali. Mete. Había falta de Bazán. Cobre el árbol. ¡Alá, Juanjo! Así lo entiende el señor David Zagragoza. Estilo libre para Marlo. Quiere ir por el segundo. Vendrá el envío al área ahora. Está Zalazar. Está Vitancur. Bueno. Va Marlo buscando por arriba. Queriendo. El segundo. Zalazar y Vitancur frente a la pelota. Vendrá el centro. Con el tres en la barrera el arguero. Con un posible remate al arco. Veremos. A ver qué opta en esta jugada el Deportivo Marlo. Zalazar o Vitancur. Zaragoza que mira. Que no se agarre nada en el área. Viene el centro finalmente de Vitancur. El despeje por un costado. Camina mandando un lateral. Vamos a ver a Blamerlo. A ver qué ahora Sos. Vendrá el saca. El saca. Lateral digo. Es Sos. Quiere Vitancur. La aguanta Vitancur. Sele la raya. Sigue Vitancur. En el batallón del córner. Lo encima. Entre dos. Vitancur. La saca al centro. El Rebolea. La saca por ahí Publisi. La devuelve el Chino Martins. La tira para con el lado. La lateral defensivo para el conjunto visitante. Lateral que va a tomar Santiago Wolf. Allí en el saque Santiago Wolf. Así en el lateral. Últimos ocho minutos. Más el adicional. En este primer tiempo. El taco la buscaba arriba. Más quiere. Pelea por el balón. Gira. Escapa bien. Se viene con la pelota Salazar. Cae Salazar. La busca Cali. La abrió para Vitancur. Se oferta por llegar Vitancur. Va Agustín. Yamaka. Saca al centro Agustín. El despeje. El rebote buscaba Salazar. Quiere basar. No pudo. El rebote. El disparo de Brito. El desvío. La va a tener que sacar por el otro lado. Por aquí. Alejandro El Peligro Ruso. Rebota. Es para San Carlos. Este lateral. Se nos muere este primer tiempo. Así Ruso en el saque. Ahora volviendo de cabeza. Volviendo Molina. Intenta Vitancur. Pelea Vitancur. Va para afuera Vitancur. Levanta el centro Vitancur. El despeje. Le cae a Molina. No pudo Molina. Y ahora correr. Y ahora correr. Y ahora correr. Cierra. Y va. Deja ser que va a hacer. Mete con todo. Después. Y una tarjeta. Le llama a Titi Rivas. Demuestra la tarjeta amarilla. Primero amonestado del partido. Gael Rivas. Tiro libre para. El conjunto. De San Carlos. Había caído Salazar antes también. Ahí tiro libre. Que hará Puglisi. Atrás del otro lado. Ahí va Puglisi. De más atrás le dice. Claro. Es allí donde se va a hacer el tiro libre. Le va a pegar Puglisi. Vendrá el envío de Puglisi. Saltale. Saltale Cali. 39 tenemos. Casi 40. Entrando a jugar los últimos 5 minutos. Liste. Primer tiempo. Le pega Puglisi. Levanta el cintro Puglisi. El rebote. La saca Vitancur. Y a correr con Cali. Allí la termina despejando. De media vuelta Santiago Wolf. Sin complicarse. Quiere capturar la Brito. Se la quiere llegar Rodrigo. Se la llegó nomás el chulo. No el chulo. Recupera Wolf. La tiene Wolf. Recupera Marlo. Y a ver el chorro si aprovecha. Pasá Juaco. Pasá decidido. La tendría que manejar después. Va Sos. Le pega Sos. Por arriba del travesaño. Bueno. Se podría amonestar al jugador de San Carlos. En la acción previa. Porque lo cruyó. Le cortó un ataque. Cuando Jack Nunez hacía de la pelota. Claro que no entiende que no. Zafa de la tarjeta. El jugador de San Carlos. Es salida entonces. Ahora para. El equipo villero. Allí Telechea. Brotazo de Telechea largo. Intenta manjarla. Cerrará el Chino Martins. La evolución viendo el Chino. Por un costado la manda. Es lateral. Favorable. A Villa San Carlos. Allí en el lateral rápido. Se tiene que hacer. Recupera a Jack Nune. La tira por derecha. Sigue buscando. No podía. El número 11. Agustín Signano. El otro. Pero un costado de lateral nuevamente para San Carlos. Sabe el cierre de este primer tiempo. Le gana Merlo 1 a 0. El único gol. Hasta ahora Agustín Pitancur. 42. Casi tenemos. Y gana un córner San Carlos. Y va con la gente. Le va a pegar Bazán. Irá Bazán desde la punta derecha. Buscando con pelota que tenía ahora. Ponete a Nuglia. La barrera. Le va a pegar. Bazán. Vendrá el centro de Bazán. Le pega Bazán. Pasadito. La baja Telechea. El giro. La quieren sacar. Otro. No va a tomar si va a la contra con Jainone. Jainone si mete la contra podía. Bazán no puede ahora. La mete dentro. Intento Telechea. Gana a abrir Molina. Falta sobre Molina. Falta sobre Molina. Dura. Tiro libre. Y la tarjeta. Y la tarjeta Zaragoza. Me parece. Habrá. Función o no para el jugador de la visita. Allí se levanta. Zafa de la tarjeta. La tarjeta me pareció. Esto. Ameritado. Una tarjeta amarilla para Bazán. Sobre Molina. Tiro libre para Marlo. Que no va a terminar. Tiro libre para Marlo. Tiro libre para Marlo. Le va a pegar Santiago Martins. Se nos mueve este primer tiempo. Es la sexta edición. Fecha de número 21. El torneo juvenil es B. Y por Marlo y chico de este B. La viene buscando Sos. La deja salir. Y lateral para el charro. La viene a hacer. Sos. Se llega hacia el lateral de Jardín. La área. La viene a la vuelta a Vitanpur. La aguanta Agustín. Gira Vitanpur. Saca el centro. El rebote. Y escorra. Sí, señores. Tiro de esquina para Marlo. En una de las últimas. Listo. El primer tiempo. Le va a pegar a Agustín. Quiere Marlo el segundo. Vendrá el centro de Vitanpur. Pasado. No puede Ganduglia. Intenta Salazar. Gira Salazar. Se le tiene a un costado lateral para Marlo. Lateral por la izquierda. Tenemos 44 ya. Último minuto. De este primer tiempo. Vendrá al lateral a hacer Rodrigo Brito. Lo hace Ganduglia finalmente. Lo busca Cali. La saca Telechea. La complementa. Pero sí sacando Wolf. Intenta salir con Signano. La puntea Signano. Había una falta. Retro trae. Tiro libre. Favorable. A Villa San Carlos. Vamos a ver cuánto más jugamos a partir de los 45. Si se dice un algo. Vendrá el tiro libre para San Carlos. Saberé por aquí. Mini para recibir. Le va a pegar Telechea. Vendrá el envío de Telechea. Allí viene el derechazo. Salazar se prepara para ganar. La busca Medina. La tira Medina. Tiro en su medio de Medina. Cruza el chulo Brito. La tira hacia arriba Brito. Complementa el propio Brito. La busca Ganduglia. La juega Jean None. La cruza bien para Vitancur. Y pica Cali. Y va para Cali. La pelota y se la lleva Cali. Y va para afuera. Bien Abuel. Se viene Cali. Un Marlo. Busca el segundo. Le pega a Cali. Buen intento de Benahuel. Perquita. Le pasó el segundo a Marlo. En esta buena contra. La armaron bien. El remate de Cali. Se fue al golpeado. Salida de meta. Y el árbitro le baja a la persiana. De este primer tiempo. Se ha terminado la primera mitad. Te van a Marlo. Al término de los primeros 45 minutos. 1 a 0. Con el gol de Agustín Vitancur. En esta sexta edición. Por la fecha número 21. Del torneo Juvenil SB. Muy bien. Muy bien. Arrancó el complemento. Los últimos 45 minutos. De esta sexta edición. Que por ahora gana Marlo. 1 a 0. Con el gol. Del Agustín Vitancur. En el primer tiempo. Haremos ahí modificaciones. En los equipos. Por lo pronto parece. Están los mismos protagonistas. Los mismos protagonistas. Que se están en el primer tiempo. Tanto de Marlo. Como de San Carlos. Para este complemento. El lateral quizá viene haciéndose para Marlo. Buscando el chumlo de grito. Allí buscaba Cali. El cierre. Oportuno. Viene trastabillando. Atención. Vitancur presiona. Venía cayéndose ruso parecía. Allí quiere hacerse la pelota Medina. Pero recupera Marlo con Sos. La tiene Joaquín. Rebota en Medina. Gana un lateral. Es un ataque para el deportivo Marlo. Que hará Joaquín Sos. Por derecha. Primero segundos. De este encuentro. Lo está viviendo por Marlo. En Fidel Estébe. Lateral. Por derecha. Casa Sos. Así el giro de Vitancur. Por un lado. Por otro. La hace rebotar en su marcador. Gana otro lateral. Más cerca del área. Frente al área. Mejor dicho. El arquero. Cancelieri. Viene lateral. Centro. La viene apeñando Cali. Tiene que girar. Busca a Vitancur. Zamaca. La filtra. Baila con la pelota. Sigue Vitancur. Le queda a Ganduglia. Lo taparon justo en ese remate. Intenta Brito. La abre para Vitancur. Llega Vitancur. Sigue Vitancur. Va para afuera. Saca el centro de Vitancur al área. Cali que quiere el rebote. Está... No está nada. Estaba invalidada la acción. Cuando después ingresaba el balón. Tiro libre para San Carlos. Esto sigue 1 a 0. Fue un buen intento. Ese centro de Vitancur. Fue al choque Cali. Chocó todo. Pelota. Jugador. Arqueo. Salido entonces. Maravilla San Carlos. Canceleri. Viene el bochazo. Canceleri. Le volvieron de cabeza por allí. Ariel Molina. Salido del fondo. El telechea. Leota que pica. Atiende porque Wolf. Gira Wolf. Traba Ganduglia. Sigue Wolf. Encara Wolf. Continúa Wolf. La puntea Wolf. A ver que le llega Mancita. Teo Luna. Atiende Marquero. Allí del Deportivo Marlo. Allí tendrá que salir. Teo Luna. Primeros dos minutos. De este complemento. Ya se van a calentar. Los dirigidos por Nico. Niño. Los suplentes. Lo propio ya está haciendo la gente de San Carlos. Pelote arriba. Buscaba Salazar. Intenta capturar. Se viene ahora. San Carlos. La buscaba Navazán. Quería pero no podía. Sinano. No podía. La rechazan. Intenta Wolf. Sigue Wolf. Encara Wolf. Continúa Wolf. La gana perdiendo Wolf. Y ahí va Marlo ahora. La tiró Brito. Buscando a Cali. Se esfuerza por llegar. Sigue Cali. Engancha Cali. Sigue Cali. Levanta el centro pasado para buscar a Vitancur. Que la baja. Intenta Vitancur. Pelea. Y le termina ganando Russo. Vitancur. Pelea Vitancur. Se viene ahora la réplica de San Carlos. Mete con todo Marcilesse. Corta. Ganando bien Rivas. La tiró larga. Intenta Sos. Se la toca a Joaquín. Gana un lateral en ataque del Deportivo Merlo. Y gana y trata de hacer control de juego. Por lo tanto va a empezar a asegurar el partido. A ver el calazo. Cayó sobre el cierre la novena. 1 a 0. Por final ese partido. Así. En Berizzo. Perdió el equipo de Adrengati. Una pena. La pelota se va por un costado lateral. Ahora el Deportivo Merlo. Agarrá Sos. Allí el lateral de Sos. Intenta Merlo. Pelea Molina. Quiere el campeón de Gandulia. La salida de Wolf. La tira adelante Wolf. Lo vuelve en bicabeza para allí Rivas. Intenta Cali. Especho la vida. Estupando. Viendo para Gandulia. 2 para Ferro. Corroco. Saca en Cérez. La lluvia pasadita. Haciendo parla. Bucano a Bicancur. Entra otra vez la acción. La falta dura. Pero si en Cérez dispara la acción. Y cobra la falta. Para abajo. No subía. No se veía. 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 Trabajo libre para Merlo. Quedó sentido Nico. La entrada fuerte abajo de Wolf. Me parece que ha meritado una tarjeta para el 4. Y una asistencia para Nico Gandulia. El partido se interrumpe para que atiendan al número 11 del Deportivo Merlo. Que quedó muy sentido en el costurado izquierdo. ¿Cómo lo veis, idio? ¿Qué pensó? Bien, eh. Está pasando bien ahí abajo. Allí se le acerca el tumulto de gente. Claro, los que le reclaman la tarjeta al árbitro. Todos reclaman algo. El partido está interrumpido para atender a Nico. A Gandulia. El partido está interrumpido. Último encuentro. Último partido. Gana Merlo 1 a 0 el gol de Agustín Vitancur. El gol del triunfo parcial del Charro sobre San Carlos. Con nada que arrancó allá por las 10 de la mañana. Con el triunfo de la cuarta de los dirigidos de Juan Carlos Carrizo. 3 a 2. En un partidazo. En un partidazo. Con los goles de Saavedra. En un partidazo. En un partidazo. En un partidazo. En un partidazo. Vendrá el tiro libre de Agustín Vitancur. Con 10 por ahora Marlo. Viene el 5 de la zona. Hay que bajar. El causoso. Que le queda otra vez a Martins. Busca a Martins. Cae. Y eso. Nada. Levántese. Dijo el árbitro. Salida de meta para San Carlos. Todos reclaman. Todos reclaman. La venía buscando en Marzulesse. No la puede. Capturó en Marzulesse. Y el gesto de... ¿Se podrá seguir la mina? Allá siguiendo de cerca Nico Miño. Me parece que no, eh. Me parece que Nico va a llamar a alguien. Me parece que no puede más. Con Duglia. Se va a venir una variante en Marlo, eh. Porque Duglia parece no continuar. Venía en el balón. Intentan verlo por la derecha. Este era Fandac. Tira a ver Marlo. Ahí tiro Vigina para el Charro. Llejando por arriba. Vendrá el centro del Agu. Cabezazo de Cali el arquero. Se salva el cabezazo de Cali. Tuvo el segundo a Marlo. Intenta Cali ahora despejar. Se viene la réplica de San Carlos. Pelotazo para buscar a Zignano. No va a llegar el once. Se pierde por un costado el lateral para Marlo. Fíjese, no? Lo que fue el partido. La salida de Duglia ni siquiera amonestó el número cuatro. ¿Cambiamos bien? Vendrá el gol. Vendrá. Ah, ahí vuelve. Va a volver, veremos. Se puso la media. Está probando a ver si puede volver, Nico. Hará un intento seguramente para volver, Nico. Allá al costado, en el rinconcito, en el banderín del córner casi. Lateral para San Carlos. No es como se volvió por la media y el bautista. Izquierda que era bautista ruso. Allí vendrá el lateral de bautista ruso. Todavía con 10 Marlo. Allí buscaba Rodríguez. Pelegan por el balón. Marcelés se quería. Rechaza Salazar. La tira larga para Cali. Busca Cali. Se pasa de largo, Mini. Se viene Cali. Sigue Cali. Se amaca Cali. Juega con Vitancur. La gira para acá. Que la tenga Yannone. Le queda atrás la plata Yannone. Y termina perdiendo el balón. La revolía en largo. La busca de Cignano. El balón se va. Es lateral y volvió el mismo. Otra vez con 11 Marlo. Volvió Gadunia. Ahí empieza por cuarto Maramuzzi. Puede estar bien. Esperemos que así sea. Otra vez con 11 el deportivo. Volvió Nicolás Gadunia. Va a tener que hacer ese grito. Pería. Ponemos bien Yannone. Pelea Salazar. Yannone. Cali. Yannone. Termina perdiendo Comedina. La juega bien por allí. Intentando. Marcilesse. Despeja. Bien Tití. En el cierre. Bien Rivas. Ahí lateral. Quedará Bautista Russo. Intenta Russo. Se manda Russo. Cae. Falta. Tiro libre para San Carlos. Que se viene. Se va a buscar ahora el área. Vendrá el envío al área. Manos grandotes. Va Telechea. Va Mini. Está Rodríguez. Está Cignano. Está Bazán. Vendrá el centro. Buscando. Le va a pegar. Pulisi. El encargado. De cada balón detenido. Que tiene a favor. El conjunto de San Carlos. Le va a pegar. Pulisi. Que no haya más reclamo. Dice. El árbitro. Zaragoza. Vendrá. El envío. Tenemos 11 minutos. De este complemento. Le va a pegar. Puglisi. Vendrá el envío. Le va a pegar el 5. Allí va Puglisi. Levanta el centro. Bien. El rechazo. Atento. El Chino Martins. Quiere salir Marlo. No puede. Ahora le vuelve hacia adelante Sos. Le volvía a Russo. Pelea Sos. Mete. Muerde Sos. La tiene Vitancur. El quiebre cintura. Viende Vitancur. La tirón larga. La buja de Gandublia. Se la quiere llevar. Puso el cuerpo y se la lleva Nico. Intenta Nico. Va por afuera. Intenta Gandublia. La pisa. La muestra. Sale por afuera. Saca el zurdás al centro. El rebote está. Gol. Gol. Gol, Sos. Gol. 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 Deportivo Merlo, Joaquín, 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 Joaquín Sos desde el piso encontró un rebote así y como un delantero definió desde el piso para cambiar la trayectoria del balón, para aumentar la cifra, para que Merlo encuentre el segundo, para que el Deportivo Merlo le gane a San Carlos, Merlo 2, San Carlos 0, Joaquín Sos se lo torna el segundo. Y es justito, después de un rebote, un centro al área, rebotó en el jugador de San Carlos y le quedó allí a Sos que estaba casi desde el piso, pudo conectar, sacó el derechazo, la cruzó al palo bajo del arquero, al palo izquierdo, quedó parado y Merlo se encuentra con el segundo, Merlo buscaba y Merlo está 2 a 0 arriba ante San Carlos para jugar el partido mucho más tranquilo ahora. La busca Salazar, domina Salazar, pisa Salazar, sigue Salazar, va Merlo por más, refrena ahora Salazar, se amaca para un lado, va para el otro, la tiene Ganduglia, quiere Ganduglia, después de un buen desborde de Ganduglia, la pisó, mostró, sacó al centro, rebotó en el marcador de San Carlos y allí está Sos, como un mueve, ahí lateral que la busca, para allí Ganduglia, va para afuera, otro desborde más de Ganduglia, galón fuera, lateral que hará, el chulo grito, metela al área le dice, pero... agarra lateral para Merlo, que quiere más, agarra que busca a Cali, ahí va Cali, gira Cali, quiere Cali, va para afuera Cali, hay corner, tiro de esquina para Merlo, que se queda merodeando el área de San Carlos, queriendo algún que otro gol más, le va a pegar a Agustín Vitancur, vendrá el zurdazo de Agustín, el autor del primero de los gritos, se caminó el camino de la victoria, viene al centro de Vitancur, buscaba a Cali, lo pasaba, intenta el chino Martin por el segundo palo, busca el desborde, intenta, bueno allí Martin, quiere sacar el centro del chino, ganó el corner, punta a pie de esquina, cambiamos de lado, nos vamos para el otro, desde la derecha de Agustín Vitancur ahora, se cruza todo el área, y era la ejecución desde la punta derecha ahora, el número 7 del Deportivo Merlo, le va a pegar el Agustín, buscando el tercero Merlo, de alguna manera queriendo cerrar el partido, se viene al centro del primer palo, el desbío, ¡al arquero! Se le metía en ese pique, creo que le había rebotado el juguete de San Carlos, la terminó sacando bien allí Cancelieri, la mete en el corner nuevamente, corner que le va a pegar otra vez, Vitancur, buscando Merlo, el centro de Vitancur más cerrado, sale Cancelieri con los puños, intenta Sos, pelea Sos por el balón, quiere pero no puede, para allí Molina y allí se viene la contra, ahora el conjunto visitante, se viene atacando a Rodríguez, intenta, cae, no hay falta, era Medina el que buscaba, y se viene la réplica de Merlo, iba el chino Martins, y Martins la dio, y la jugó para Gandugla, lo pisaron, parecía Martins, va Gandugla, la cruzaron ahora para Vitancur, la busca Vitancur, la va a dormir Vitancur, la tiene allí Agustín, se amaca, piensa, para acá, para allá, vamos por un lado, vamos para el otro, la tiene Vitancur, la cuida por acá, la saca por afuera, sigue Vitancur, la quiere soltar, allí la tiene Vitancur, frente al banderín del corner, la hace rebotar, gana un lateral, ahora dice el deportivo Merlo, mientras el chino Martins quedó dolorido, lo pisaron en esa jugada cuando habilitó a su compañero a Ganduglia, lo pisaron en la carrera, y quedó dolorido el chino Martins, el partido interrumpido, seguramente pedirán la atención por el chino, lleva a venir una variante en San Carlos, ¡el atiendan, Juaco! Allí, veremos lo del chino, ¡el atiendan, Titi! Está pidiendo asistencia médica, se pide, obviamente, el partido interrumpido, ¡eh! ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Que lo atiendan! Un draco, ahí viene el médico, allí ingresa justamente la parte médica para asistir al chino Martins, allí dolorido en su pie derecho, el partido ganándolo Merlo 2 a 0, Vistancur en el primer tiempo, Sos en el segundo, la victoria parcial de Merlo, sobre Villa San Carlos, triunfo importante, está consiguiendo el equipo de Nico Miño, creo que es en el tobillo derecho, el dolor del chino Martins, un triunfo que lo pone al tiro de campeonato, y un triunfo, es verdad, un triunfo que lo pone realmente en una muy buena colocación en el campeonato, en la lucha, a falta tan poco del final, se va a reanudar el juego, cuando se ponga de pie seguramente el chino, la pelota es de Merlo, tendrá un lateral que hacer Joaquín Sos por la derecha, frente al área que defiende Cancelieri, vendrá el lateral, allí el lateral de Sos, allí el saque de Sos, la viene buscando Cali, la mete atrás Cali para Yagnone, justito telechea, justito telechea, la busca Medina ahora, se la quiere llevar Medina, pero se la estirpa, por allí Salazar, no lo deja salir, no hay falta, dice el árbitro, es lateral que hará por izquierda Russo, allí viene el lateral de Russo, allí el saque de costado, llegando casi a los 20 minutos, de este segundo tiempo, hechazo de esos pelotazos para buscar a Yagnone, la tiene Yagnone, en cara Yagnone, sigue Yagnone, busca Yagnone, quiere desbordar, cae Yagnone, le cobra falta a Yagnone, tiro libre para San Carlos, tiro libre en la salida, para el equipo visitante, se va a venir una variante, allí se cruce una variante, se va al 4, por este costado, salió el 4, salió Wolf, salió Wolf, y entró el 14, Laureano, Varese y Herrera, primera variante, en el equipo de San Carlos, tendré que salir del fondo, con Telechea, en del derecho, se va a venir un cambio en Merlo, en breve, parece que Vito Capazzo, es, el que va por allá, allí, la falta, la salida para el Deportivo Merlo, tendrá que salir el Charro ahora, va a salir el Chino Martins, se va a venir una variante, en el equipo de mí, en un ratito, me parece, no más, le va a pegar el Chino Martins, viene el derechazo de Martins, pica la pelota, la busca Vitancur, la aguanta Vitancur, si gira, puede ser, gira una más, se va por afuera, ahora Vitancur, saca el centro, rebota, pelea Salazar, muerde, traban, quiere salir Russo, la tira larga, la buscaba, Marcilessi no podía, la busca, Chignone, pelea Salazar, va Salazar, le va a pegar Salazar, le pega Salazar, lo taparon justo Mini, intenta Vitancur, gira Vitancur, levanta el centro Vitancur, al área, donde la domina, Cancelieri, se queda con la pelota, saca Cancelieri, cierra Sos, cortando ahí Joaquín, la tira larga Joaquín, el balón se pierde, el lateral para San Carlos, lateral por el costado izquierdo, tendría que ser Bautista Russo, así, el lateral de Bautista Russo, viene buscando y saca, del fondo, Titir Rivas, el atajo que puede ir a buscar Cali, el ataque pica, y es de Cancelieri, la tiene Cancelieri, saldrá Tomás, jugando corto con Telechea, la tiene Nicolás Telechea, viene el derechazo de Telechea, le rebotó fuerte la pelota, para que tuviera Marcilesse, ataca por izquierda, se viene Medina, tira Medina, allí va a buscarla, largo el pase, se pierde por el fondo, el pase era de Zignano, para Medina, salida de meta, para el Deportivo Marlos, que se toma su tiempo, tratando de descomprimir, los intentos que tiene, el equipo, de Berizzo, por llegar a un descuento, 22 minutos, la pelota que pica, la busca Cali, la baja Cali, la va a buscar Gandulia, la quiere llevar Gandulia, traban por allí, mete con todo, por allí Vareci, ahí va Vareci, quiere salir Vareci, arriba, el despeje, intenta avanzar, recupera la pelota, Chilo Brito, la tiene Grito, va Grito, se quiere meter en el área Grito, y Vareci, cortando, la ostina larga, recupera Gandulia, Gandulia, mandazo, deja seguir, porque me tiene Zainone, retrocede, y ahora sí, marca la infracción, tiro libre para Marlos, tiro libre que va a caer en el área, buscando, el tercero, el Charro, acomoda Tommy Salazar, ¿cómo quedamos? ¿cómo quedamos? le va a pegar Salazar, vendrá el centro, de Salazar, vendrá el bochazo de Salazar, o de Vitancur, tenemos, Merlo queriendo el tercero, queriendo empezar a cerrar el partido, le va a pegar Salazar, o Vitancur, Salazar con derecha, Vitancur con izquierda, le va a pegar Salazar, finalmente viene el remate al arco, y la tocó, sí señor, la arrozó el arquero, Canceleri la manda al córner, tiro de esquina para Merlo, el remate fue directo de Salazar, hacia el arco, punta pie de esquina, para Merlo, que quiere más, que quiere ir terminando este partido, que no lo quiere sufrir el charro, le va a pegar, ¿cuándo va? Vitancur, ya le digo, tenemos 24, 24 minutos, viene el centro, pasó, rechazo, intenta Marciles, la tiene Rivas, toca atrás peligrosamente, tiene que salir Luna, le pega Luna, fuerte y alto, la devuelve, a campo, donde la busca Vitancur, la tiene Vitancur, de taco jugaba, pero también acortando Russo, se viene ahora, Sinano, falta sobre Sinano, estiro libre, me favorece, a Villa San Carlos, se va a venir Vito Capazo, me parece, para la cancha, creo, se va a venir el 16 para la cancha, Merlo, a ver, por la Nubia, me parece que está golpeado, a ver, por quién el cambio, a ver, se va a la GUS, se va a la GUS, Vitancur, se produce la primer variante, el Merlo, se fue, el autor del primer gol, el que dio el camino de la victoria parcial de Merlo, sobre Villa San Carlos, 1 a 0, se fue Lagos, de gran partido, vendrá el tiro libre, para Villa San Carlos, que quiere ir a por un descuento ahora, le pega a Pulisi, viene el centro de Pulisi, sale Luna, la pasada, y termina sacando Ganduglia, la busca para allá, peleando por el esférico, Luz Arreta, nunca más, así el latero que ya se hizo, otro centro más al área, el rechazo, saca Salazar, y a correr con Tiago, con Yagnone, la busca Nico Ganduglia, la desvía en el camino, por allí va Areci, el lateral para Merlo, lateral que hará el chulo Brito, ahí va el chulo, Yagnone, Brito, jugando con Ganduglia, de primera la hizo, muy bien para Yagnone, va Yagnone, el tranquito buscando a Ganduglia ahora, no llega nunca Nico, se le fue largo el pase, salido de meta, le corresponde a San Carlos, que entró el 15, finalmente, Alan, Luz Arreta, a la cancha, allí la peca en el alto, la busca, el chulo Brito, la domina Brito, la bajó bien Brito, en cara del chulo, sigue Rodri, la cierra bien, por allí Barresi, el lateral en ataque para Merlo, que trata de hacer control del balón, trata de controlar el partido lejos, y no sufrirlo, como digo, y trata de buscar algún que otro gol más, que te dé cierta tranquilidad, casi media hora de este segundo tiempo, 27 tenemos, lateral, el lateral en ataque de Rodrigo Brito, rechazo, intenta, para allí Salazar, la aguanta Tomi, gira Tomi, entre dos, lo cubre Bazán, sigue Brito, la busca Ganduglia, la deja Brito salir, le pide un balón de Merlo, que sigue manejando el partido, sigue jugando al ritmo, que es libre el Deportivo, Cali chulo, Cali, Cali, que era el chulo, Cali, que lo están cagando a patada, a Canone, lateral, para Brito, allí, Rodri, para el saque, buscando a Cali, la aguanta Cali, quiere Salazar, no pudo, un rebote para Sañones, que es Sañones, nada, venía sacándote Lechea, pierna arriba, ahora sí, parecía falta, al otro le deja así, porque le pegas a Lazard, Alon que se va, salida de meta, para Villa San Carlos, quedó dolorido, el jugador de Merlo, tendrá que ser asistido, el jugador del Charro, se van a ver 74 variantes, en San Carlos, más o menos, viene todo San Carlos, le voy a avisar, 4 variantes mete, a ver quiénes se van, vamos a ir mirando, el 10 creo que es el primero, que está arrancando para afuera, el 9 creo que también, el 10 es el 9, el 5, y me falta el que se me está yendo por allá, 10, 9, 5, y, el 3, y el 3, ahí está, 10, 9, 5, se fue Medina, se fue Pulisi, se fue Rodríguez, y se fue Russo, ahora, ahora, vamos a ver, quiénes son los que, todos los que ingresaron, en este país, ¿no? quiénes son los que vinieron, que ingresaron, el 17 es uno, Bautista, y Barguren, uno de los que veo por allá, Salida, Salida de San Carlos, Telechea, la tiene Telechea, el 18 es el otro, Juan Castaño, vamos, tachando, ¿no? Bochazo, en lo alto, intenta por allí, y Barguren, a tiro largo, Barguren, se pierde por línea de fondo, será Salida de Meta, para el Deportivo Merlo, que gana 2 a 0, y lo maneja bien, hasta aquí el partido, el equipo, de Nicomiño, importantísimo triunfo, está consiguiendo, vendrá el Bochazo, de Martins, anticipado uno de los ingresados, del 15, Matías Gómez Vivero, y me está faltando el último cambio, para completar, el cuadro, se viene atacando por allí, buscando Juan Castaño, intenta, el 16 es el otro, en unión, en el Mosco, bueno, ahí está, las variantes en San Carlos, ya hago todos los cambios, todo lo que podía, el entrenador, la dupla, los hermanos López, tendrá que salir Merlo, ganando, 2 a 0, le pega a Titir Rivas, querían cortar allí, de cabeza, la hecha por un costado, donde iba a buscar Castaño, lateral por izquierda, si quiere apurar por allí, Matías Gómez Vivero, ahí va Gómez Vivero, el despeje, intenta, pero no puede Mini, se viene Cali, tras esta Villa justo, le queda allí, peleando, Gómez Vivero, pierde, y va a verlo ahora, de contra, intentando atacar el Charro, Ferranda, por la línea de fondo, saliendo ahora, el equipo de Berisso, que viene a dotarse, con lo que le queda, tratando de descontar, lo va cerrando, allí cubriéndolo, muy bien, el jugador de Merlo, allí, el chino Martins, la tiene Luna, saldrá Merlo, 2 a 0, Sos, y El Agus, Vítencourt, para este triunfo, tenemos 33 casi, en la parte final, ganando Merlo, el usarreta, el galón se escapa, lateral para San Carlos, lateral para Mini, ahí, el saque Mini, vendrá el lateral, de Mini, y una tarjeta amarilla, si, acá está, para el tarjeta, para un par de San Carlos, o para el golpeado, o para el usarreta, o para uno de los dos, que estaba ahí, para el demás, o para el usarreta, para el usarreta, para el de San Carlos, a ver quién es, uno de los dos, para el lateral que hará, por aquí, el jugador Mini, así, el lateral largo de Mini, los pasan todos, saca arriba, para adentro, Molina, Molina, viene por allí, Baresi, recupera Molina, la tiró para el usarreta, se viene el usarreta, la jugó para que la tenga por aquí, Jack None, la abrió para acá, que lástima, que lástima, le faltó lo último, el último toquecito, la tiene en larga hora, la viene buscando por allí, Zignano, Zignano, gana un corner, o es arco, arco, porque cuando la tocó, el jugador de Merlo, ya se había ido el galón, salida neta, para el deportivo Merlo, que se ha un poquito, se va aferrando ese triunfo, ¿cuánto faltá? 35 ya, el último 10 minutos, de partido, vendrá el bochazo, flotazo de Gisir Rivas, golía de cabeza, para allí Batista y Barguren, intenta, ataca Castaño, recupera Merlo, y Zarreta, la pelota la tiene, Tomy Salazar, la abrió por la derecha, para que la vaya a buscar, Jean Gnone, no llegará, allí Tiago, el balón, que recupera la visita, lateral, que hará Mini, allí viene el saque de Mini, la va a buscar Salazar, busca el Zarreta, ataca por derecha, ya se viene Merlo buscando, se la tiran por un costado, y lateral para el Charro, irá Sos, hacerse cargo, seguramente de este lateral, se va a venir un cambio, Merlo, se va a venir un nuevo cambio, viene el desborde por la derecha, no llega Sos, se va por línea de fondo, será el saque de arco, para San Carlos, ver no sé si se produce ahora, la variante o no, se viene la variante ahora, en Merlo, a ver, se va Nico, el gran partido, Gandulia, se va al número 11, la segunda variante, que mete, en este caso, Nico Miño, gran partido, Nicolás Gandulia, se va el número 11, en deportivo Merlo, se produce la, segunda variante, en equipo, del parque, San Martín, la variante, para que ahora si ingrese, Vito Capasso, entró, Vito Capasso, segunda variante Merlo, la busca, Molina, Natura Uriel, Larri, Muriel, buscando a Cali, la busca de Luis Arreta, querida, la está mirando, rechazando, pelotazo al fondo, y ataca ahora, intentando, que le dé el tiro, San Carlos, peleaba por allí, Marcilesse, perdía Marcilesse, se viene malo con la pelota, la tiene, Titi Rivas, sigue Rivas entre dos, entre tres, pierde, no puede Capasso, se viene por la derecha, desesperado Bazán, la tira al medio, cierra Molina, gana Molina, la tira para Capasso, corte, gana por allí Castaño, la tira atrás Castaño, vuelta a empezar, con Mini, la tiene Mini, la viene jugando, para que lo tenga Castaño, lo domina por allí, el jugador, Ibarguren, la tiran por un costado, el lateral Panamá, recupera el balón, el Charro, que de a poquito, se va, aferrando este triunfo, lateral, el que va a ser, el autor del segundo gol, allí, Joaquín Sos, atreve buscando a Cali, la busca Cali, la aguanta Cali, gira Cali, pelea Cali, continúa Cali, la cambió, no había nadie, justo allí, la salida ahora, por la mitad de la cancha, se viene ahora, Bazán, encara Bazán, la adivina Molina, la corta bien Molina, salida de Sos, Cali, la busca Salazar, Tomi, perdió ahora, y se viene, con la pelota otra vez, Bazán, giro, se viene, ahí el número 11, busca, intentaba, Sinano, el rebote, Tomi, parado de 5, tranquilo, y va a perderlo aquí, hace jugar lo demás, la pelota la tiene, Yagnone, la muestra Yagnone, Bazán, se arroja al piso, el lateral, para el Deportivo Merlo, irá lentamente a hacer, Rodrigo, el chulo Brito, vendrá el lateral, que hará Rodrigo Brito, 38 tenemos ya, el complemento, lateral, que hará Rodrigo Brito, últimos 7, más lo que dice el árbitro, buscálo a Cali, buscálo a Cali, que aguanta todo, que hará Rodrigo Brito, allí el saque de Rodri, intenta la tirada de arriba, nuevo, lateral para Merlo, Gali chulo, el conjunto del parque San Martín, de a poquito, va queriendo coronar, una victoria importante, Grito, la busca Capazzo, aguanta por allí, queriendo tenerla, Merlo, Yagnone pelea, la busca, le pegaron por todos lados, Yagnone hoy, antes que se escapa, el lateral para saltarlo, dice el árbitro, de más atrás, le dice Abazán, era de más atrás, y se equivocó, y sacaron mal, y entonces, rompé la meta Merlo, le dice Seragosa, y bueno, ahora preguntá, chulo, preguntá dónde es, preguntále al referidor, a referir, y preguntale, y la perceba, vive en pelotas, hacia bien que alcance el balón, a ver el lateral, que hará el chilo Brito, ganando Merlo el partido, ganando el Charro, 2 a 0, últimos minutos, de este encuentro, de esta jornada, por la primera manera, con la victoria, 3 a 2, el equipo de Juan Carlos Carrizo, de la cuarta edición, y continuó con la derrota, 3 a 1, de la quinta, y se está enazpa, que hoy me quedó presente, y que tuvo Andrés Pietro, como técnico, en la jornada, y es esta victoria parcial, 2 a 0, y la sexta de Nicomiño, ahí lateral, que hará el chilo Brito, casi 40 minutos, ya se pasaron, en este partido, la busca el chilo Brito, ahí un mejor, tiro libre, en la salida para San Carlos, vamos a entrar a jugar, los últimos 5 minutos, sin el adicional, ahora tiro libre, y es tiro libre para San Carlos, que quiere ir por un descuento, a defender esta Merlo, a defender este, balón detenido, es clave, para aferrarse el triunfo, Zignano le va a pegar, parece, intentando, con lo que le queda, San Carlos, 41, tenemos, últimos 4, le va a pegar, Zignano, vendrá el remate, yo creo que va al arco esto, le va a pegar Zignano, complicado con el viento, estar atento Luna, no la jugaron, cortito, se equivocaron, la jugaron mal, y se viene el tercero, de Merlo, si la hacen bien, y si la hacen bien, es el tercero, y si la hacen bien, es el tercero, los gorditos, hasta el gol de Cali, se acomoda para Cali, le pega a Cali, travesaño, travesaño, se perdió el tercero, Merlo, de contra, después que hicieron muy mal, el tiro libre, los de San Carlos, la jugaron corta, una jugada de pizarrón, que evidentemente, no salió, no ganó, Luzarreta, empezó a correr, hizo perfecto, toda la pausa, tiempo, lo habilitó a Cali, definió, y el travesaño, le dijo que no, al tercero, se ha salvado San Carlos, y se produce variante, se va Cali, se va Nahuel, para la cancha, para que entre Paez, para que entre Aaron Paez, y se va Thiago Yagnone, también de gran partido, también Thiago, deja el terreno de juego, se produce otra de las variantes, en el equipo, del parque San Martín, allí, otro ingreso más, así, se produce la variante, entonces, Alexis Bazán, el otro, el otro en cambio, Alexis Bazán, dale Aaron, dale, Aaron Paez, para el final del partido, la tiran larga, para la izquierda, se fuerza, llegando Matías Gómez Viveros, quiere, Matías Gómez Viveros, saca el centro, se ve a izquierda, por línea de fondo, será salida de meta, para el Deportivo Merlo, ¿cuánto queda? ya no nos queda, ya le digo, ya le digo, cuánto nos queda, cuánto nos queda, dos minutos, dos minutos, 43, 43 minutos, en este segundo tiempo, veremos cuánto dice en el árbitro, cuando lleguemos a los 45, le pega Rivas, Bochazo buscando a Aaron Paez, le volvían de cabeza, la busca Molina, ganando de cabeza, la hecha por un costado lateral, para San Carlos, que se quiera apurar, que trata de buscar un descuento, ahora, qué mal hicieron, el tiro libre, lo de San Carlos, lástima, por Cali, no, el tiro en el, travesaño, intenta Luis Arreta, bien Luis Arreta, la crucea muy bien, lo ve pasar a Bazar, el pite justo, desde el piso, para Barrer, para echarla por un costado, y lateral para Merlo, Barrio justito, cerrando, Tomás Coronel, lateral para Merlo, lateral cará, por aquí, Tommy Ramos, venía buscando la pelota, en cara a Juan Castaño, recupera a Molina, la tira para buscar a Capasso, pinte a Campasso, viene saliendo por allí, con Can incluido, quiere pasar, mete con todo, Barrio justito, cierra Tommy Ramos, lateral para San Carlos, se quiera apurar Barrio justito, la saca al largo, Tommy Ramos despeja, para el punto al 4, allí Barrio justito, Barrio justito, buscando el toque hacia atrás, para Telechea, la va a tener que tirar adentro, a ver Telechea, juega corto, prefiere jugar corto, para Marcilesi, encara Marcilesi, entre dos, termina perdiendo Marcilesi, hizo el individual, y después cometió infracción, claro, era tiro a la venta, Marcilesi hizo una de más, empezó a gambetear, y terminó perdiendo, es tiro libre para Merlo, vamos a entrar a jugar el adicional, a partir de instante, no más, se nos termina el partido, 44-50, veremos cuánto más adiciona Zaragoza, a partir de ahora, viene el bochazo largo, va por derecha buscando, por allí Luzarreta, se le pierde, por un costado de lateral, ahora San Carlos, 45 tenemos, allí, hace sonar su silbato, no hay adicional, ni nada, a los 45 minutos, el señor Zaragoza, dice que final, ha sido victoria de Merlo, el Charro le ganó a San Carlos, en esta sexta edición, 2-0, los goles de Agustín Vitancur, en el primer tiempo, y de Joaquín Sos, en el segundo, triunfazo del Charro, que sigue en la pelea alta, buscando el campeonato, gran triunfo entonces, del equipo del parque, gran triunfo del equipo de Nico Miño, 2-0, sobre San Carlos.